Yo soy el cantante que hoy han venido a escuchar Lo mejor del repertorio a ustedes voy a brindar Y canto a la vida de risas y penas, de momentos malos y de cosas buenas Vinieron a divertirse y pagaron en la puerta No hay tiempo para tristezas, vamos cantante comienza Me paran siempre en la calle, mucha gente que comenta Oye Héctor, tú estás hecho, siempre con hembras y en fiesta Si nadie pregunta si sufro o si lloro Si tengo una pena que hiere muy hondo Yo soy el cantante porque lo mío es cantar Y el público paga para poderme escuchar Yo soy el cantante Muy popular donde quiera Pero cuando el show se acaba Soy otro humano cualquiera Y sigo mi vida con risas y penas Con ratos amargos y con cosas buenas Yo soy el cantante y mi negocio es cantar Y a lo que me siguen mi canción voy a brindar Hoy te dedico Y me dores pregones Hoy te dedico Y me dores pregones Hoy te dedico Y me dores pregones Son mejor que los de ayer Compárenme en criticones Hoy te dedico Y me dores pregones Si no me quieren en vida Cuando muera no me llores Hoy te dedico Y me dores pregones Y yo te canto de la vida Olvida tus penas y tus dolores Hoy te dedico Y me dores pregones Baila si quieres bailar Canta si quieres cantar Mamá Hoy te dedico Y me dores pregones Yo soy el cantante Vamos a celebrar No quiero tristeza Lo mío es cantar, cantar Hoy te dedico Y me dores pregones El fregón de la montaña Esas sí que eran canciones Hoy te dedico Y me dores pregones Olé, ló, ló, lá, lá Lá, 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 lá Escucha mi pregón que dice Olé, ló, lá, lé, ló, lá, lá Lá, lá, lé, 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 lá, lá Lá, lé, 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 lé Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hoy te dedico y me haré pregones. Hoy te dedico y me haré pregones. No es tan fácil el cantar como creen ciertos señores. Hoy te dedico y me haré pregones. La vida me ha dado todo, desengaños e ilusiones. Hoy te dedico y me haré pregones. Un saludo a mis contrarios mando yo, también merecen honores. Hoy te dedico y me haré pregones. Al mundo estremeco yo, prepáres en bailadores. Hoy te dedico y me haré pregones. Cantando olvido las penas y también los insabores. Hoy te dedico y me haré pregones. 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 Escucha bien ese coro, dice todos mis señores Hoy te dedico, mis mejores pregones Hay quienes cantan con falda, yo canto con pantalones Hoy te dedico, mis mejores pregones Vamos a hacer una descarga, con los cantantes mejores Hoy te dedico, mis mejores pregones Mi saludo a Celia Rivera Feliciano, esos son grandes cantores Hoy te dedico, mis mejores pregones Ellos cantan de verdad, siempre ponen a gozar a la gente Hoy te dedico, mis mejores pregones Escuchen bien su cantar, aprendan de los mejores Hoy te dedico, mis mejores pregones Lele, lele, lele Lele, lele Venga aquí vamos a bailar, que todos somos hermanos No bailan en Venezuela, no bailan en Panamá Este ritmo es africano y donde quiera va a acabar Cheche Colé, que bueno es Cheche Copisa, Puerto de la Risa Copisalanga, hay Copisalanga Yaca Chiranga, de la serena de la pirana Adé, 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 duro Cheche Colé, meréncube Cheche Copisa, Puerto de la Risa Con la misma frialdad que tú me das Que me hace de ansiedad enloquecer Voy a darle a tu infierno soledad Una brisa glacial en cada anochecer Me iré corriendo de tu frío pasional Tienes la piel hecha en cristal de hielo Y me parece que tienes al mirar Un resplandor sin luz ni fuego Con la misma ingratitud que tú le das A ese amor sacrificado en tu querer De la misma manera que me haces penar Un día al despertar, sé que me llamarás Cuando te va a llamar, sé que me llamarás Y tú me llamas mami, porque no te voy a llamar Y sigue, sigue el camino Oye, síguelo hasta luego Pero yo seré un volcán Y tú seguirás en hielo Tú seguirás, mamacita Oye, con un bloque de hielo Pero yo seré un volcán Y tú seguirás en hielo Pero para ti soy luz Mamita, pa' ti soy fuego Pero yo seré un volcán Y tú seguirás en hielo Sigue, sigue, sigue el solar Hay frizada en el cerebro Pero yo seré un volcán Y tú seguirás en hielo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! 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 por la vida, canto, río y sufro también, soy humano y todo me pasa, por eso siempre yo loco seré y cada día más loco estaré. Uno tiene su tumbao y yo tengo mis saujos. Loco, loco, loco soy y cada día más loco. A mí me llaman el loco, loco, loquero, 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 loco. Loco, loco, loco soy y cada día más loco. Yo quiero mucho a la gente, por ello me mato por poco. Loco, loco, loco soy y cada día más loco. Vamos a romper, vamos a romper ese coco. Loco, loco, loco soy y cada día más loco. Cada día con mi tumbao la gente me dice, es loco, loco. Loco, loco, loco soy y cada día más loco. Sigan durmiendo de ese lado que me trepo y me alboroto. Loco, loco, loco soy y cada día más loco. Porque palma en una rumba, ahí hace falta siempre un loco. Música Cada día más loco. Cada día más loco. Yo corro un carro sin foco. Cada día más loco. Tengo un billet de piloto. Cada día más loco. Me critican porque me toco. Cada día más loco. Cuidado en el barrio su rongo. Cada día más loco. La mami pasa, le tiro piroco. Cada día más loco. Me paso como el tipo aquel. Cada día más loco. Toco una gelba y ahora está el ñoco. Cada día más loco. Le llamo a loco por todo. Cada día más loco. Y él se falta de santocho. Cada día más loco. Vamos a romper, vamos a romper, vamos a romper. Cada día más loco. Lo que miras tú, vamos a romper el coco. Cada día más loco. A ver qué cosas tendrás. Cada día más loco. Hasta luego. 0000 clubunga. Todo , freedom, Todos , Todo todo. No, todo , 很多 . todo. ¡Suscríbete al canal! 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 El día de mi suerte, sé que antes de mi muerte, seguro que mi suerte cambiará Pronto llegará, el día de mi suerte, sé que antes de mi muerte, seguro que mi suerte cambiará Muchas veces me pongo a contemplar, que yo nunca a nadie le he hecho mal Porque la vida así me ha de tratar, y lo que busco es la felicidad Trato de complacer la humanidad, pero me dice que ha sido patar No pierdo la esperanza de luchar, y seguro que mi suerte cambiará, pero cuando será Pronto llegará, el día de mi suerte, sé que antes de mi muerte, seguro que mi suerte cambiará Pronto llegará, el día de mi suerte, sé que antes de mi muerte, seguro que mi suerte cambiará Esperando la vida de pasar, este martirio no podría aguantar Y pregunto hasta cuándo durará, también si lo podré sobrellevar, si el destino me vuelve a traicionar Te juro que no puedo fracasar, estoy cansado de tanto esperar Y estoy seguro que mi suerte cambiará, pero cuando será Cuánto vale una ilusión, aunque sea para vivir ¿De qué tamaño es tu amor? Dime sin ningún temor, que yo atento esperaré Dímelo cariño, que me estoy muriendo Que yo te quiero a ti Dime cariñito, te lo estoy pidiendo Ya no soporto el dolor Ha terminado otro capítulo en mi vida La mujer que amaba, hoy se me fue Esperando noche y día, y no se decide a volver Pero yo sé que volverá Y si no de penas moriré Que yo he hecho, que te hizo partir No sé si con el tiempo, esta herida se sanará No hubo motivo para terminar La he tratado de olvidar Mas sin embargo la recuerdo más No seas hombre, si venga un hombre llorar No seas hombre, si venga un hombre llorar No importa tu ausencia, te sigo esperando No importa tu ausencia, te sigo esperando El día en que tu te fuiste Tristeme, quedé llorando Ay, regresa, te lo pido Que por tu amor, te juro me estoy matando No importa tu ausencia, te sigo esperando No importa tu ausencia, te sigo esperando Ey, yo vi llorar a un hombre ante un espejo Por un amor, que le negara el cielo Y asombrado me dio un escalofrío Al ver en el espejo, el rostro mío No importa tu ausencia, te sigo esperando No importa tu ausencia, te sigo esperando Ey, yo seguiré esperando Hasta el día en que me muera Si Dios me quita la luna, no me siento malo Pero si me lleva a ti, me lleva a las estrellas No importa tu ausencia, te sigo esperando 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 Yo soy el cantante que hoy han venido a escuchar lo mejor del repertorio a ustedes voy a brindar y canto a la vida de risas y penas, de momentos malos y de cosas buenas vinieron a divertirse y pagaron en la puerta no hay tiempo para tristezas, vamos cantante comienza Me paran siempre en la calle, mucha gente que comenta Oye Héctor, tú estás hecho siempre con hembras y en fiesta Si nadie pregunta si sufro o si lloro, si tengo una pena que hiere muy hondo Yo soy el cantante porque lo mío es cantar y el público paga para poderme escuchar Yo soy el cantante, muy popular donde quiera Pero cuando el show se acaba, soy otro humano cualquiera y sigo mi vida con risas y penas, con ratos amargos y con cosas buenas Yo soy el cantante y mi negocio es cantar y a lo que me siguen mi canción voy a brindar Hoy te dedico a mis mejores pregones Hoy te dedico a mis mejores pregones Hoy te dedico a mis mejores pregones Si no me quieren en vida, cuando mueras no me llores Hoy te dedico a mis mejores pregones Yo te canto de la vida, olvida tus penas y tus dolores Hoy te dedico a mis mejores pregones Baila, si quieres bailar, canta, si quieres cantar mamá Hoy te dedico a mis mejores pregones Yo soy el cantante, vamos a celebrar, no quiero tristeza Lo mío es cantar, cantar Hoy te dedico a mis mejores pregones El fregón El fregón de la montaña Esas sí que eran canciones Hoy te dedico a mis mejores pregones Olé, lola, la, 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 la Escucha a mis pregones que dice Lalalalalalalalalalalalalala Lalalalalalalalalala Lalalalalalalalalala Hoy te dedico y me haré pregones Hoy te dedico y me haré pregones Hoy te dedico y me haré pregones No es tan fácil el cantar como creen ciertos señores Hoy te dedico y me haré pregones La vida me ha dado todo, desengaños e ilusiones Hoy te dedico y me haré pregones Un saludo a mi contrario mando yo, también merecen honores Hoy te dedico y me haré pregones Al mundo estremeco yo, prepáres en bailadores Hoy te dedico y me haré pregones Cantando olvido las penas y también los insabores Hoy te dedico y me haré pregones Hoy te dedico y me haré pregones ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy te dedico mis mejores fregones Escucha bien ese coro, dice todos mis señores Hoy te dedico mis mejores fregones Hay quienes cantan con falda, yo canto con pantalones Hoy te dedico mis mejores fregones Vamos a hacer una descarga con los cantantes mejores Hoy te dedico mis mejores fregones Mi saludo a Celia Rivera Feliciano Esos son grandes cantores Hoy te dedico mis mejores fregones Ellos cantan de verdad, siempre ponen a gozar a la gente Hoy te dedico mis mejores fregones Escuchen bien su cantar, aprendan de los mejores Hoy te dedico mis mejores fregones ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!